Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí están las noticias. La gobernación del Magdalena, los alcaldes municipales y el gobierno nacional definieron varios puntos de atención a través de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, consistente en un plan de ayudas humanitarias, conforme a la emergencia causada por la creciente de los ríos que afectaron en gran manera a los municipios de Fundación, El Retén, Aracataca, Algarrobo y Zona Bananera. En primer lugar estamos muy contentos del trabajo articulado que como sistema nacional se ha venido haciendo. Yo resalto el agradecimiento que todos y cada uno de los alcaldes nos dieron y resalto también el trabajo que desde las diferentes alcaldías y a través de los consejos municipales se hicieron. Resalto el trabajo articulado que se ha hecho con la gobernación del departamento, hoy estuvieron presentes los secretarios y se pudo realizar este Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y desde el primer momento el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hemos venido trabajando de la mano. Y en tercero se pudieron establecer unas conclusiones bien importantes para cada uno de los municipios, pero tres temas son valiosos e importantes. La presencia y el apoyo del gobierno nacional por instrucciones del presidente Iván Duque, estamos aquí con tres temas. Primero, asistencias humanitarias de emergencia. Se dieron asistencias humanitarias en los denominados kits de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, alimentos y también de maquinaria amarilla en los diferentes municipios por valores superiores a los 2.200 millones de pesos coordinados con los diferentes alcaldes que son complementarios y subsidiarios de las ayudas que por parte de los municipios y por parte de la gobernación se han venido haciendo de manera coordinada. Y en tercer lugar, se resaltó el trabajo de las obras de mitigación que ya se están realizando en diferentes municipios y unas nuevas peticiones para otros puntos muy importantes que se dejaron sobre la mesa. Yo creo que fue una reunión enormemente buena la presencia del gobierno nacional desde el primer momento y el trabajo coordinado entre municipio, departamento y nación por el bien de la comunidad. Se resaltó el llamamiento que hizo la Procuraduría, que los censos sean para las personas realmente afectadas, que no entre ni una persona que nada tiene que ver ni que se nos quede por fuera ni una sola persona. Para eso la unidad habilitó lo que se llama el RUD, Registro Único de Dagnificados y son los alcaldes los responsables de subir a ese RUD los verdaderos censos de cada una de estas personas y familias. Creo que estuvo muy oportuno y valioso la reunión del día de hoy. Y un gran saludo al departamento del Magdalena. Indiscutiblemente se hizo un llamamiento para tratar unos temas de agricultura y unos temas de ambiente con la corporación. Y para eso propuse que realizáramos un puesto de mando unificado cuando se tenga la consolidación de estos datos, obviamente lo más pronto posible, para poder traer a los delegados del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente a este PMU. Pero aquí sí se quedó muy en claro que ya se comunicaron con el Ministerio de Agricultura a través del viceministro y el señor Ministro de Agricultura ha manifestado absolutamente todo el respaldo para lo que se tenga que haber. Entonces prontamente realizaremos un PMU. Muchas gracias. Algunos alcaldes presentes en la reunión se declararon satisfechos al encontrar una solución pronta ante la difícil situación por la que están atravesando en cada uno de sus territorios. Desde el mismo día de las afectaciones venimos trabajando articulados con la Unidad de Gestión del Riesgo, obviamente para mitigar este golpe que nos ha dado la naturaleza. Por supuesto que estamos trabajando desde ayer con maquinarias en el desbordamiento que tuvo el Río Fundación. Se cerraron 80 metros lineales de ese boquete en conjunto con las maquinarias de la contratista M&M Empresarios, también con el apoyo y la colaboración de empresas privadas como Fenoco, asimismo de particulares y allegados a la administración quien han hecho un aporte muy importante para ir solucionando poco a poco o mitigar la situación. Con los secretarios de infraestructura, gobierno y salud, con Jaime Avendaño, viendo la realidad que está en su momento, está en el municipio, en lo cual han decidido ayudarnos y hemos contado con el apoyo de la gobernación, con una maquinaria amarilla, un volteo, y pues estamos ahí a la espera de las otras cuestiones que necesitamos por el momento. Tratar de cerrar todos los boquetes que se han hecho sobre la margen del río que da con el casco urbano, con maquinaria amarilla y posterior a eso con una solución definitiva que es un muro de contención sobre el municipio que acabe con esto porque esto es un problema de año tras año. En la medida en que Fundación se proteja, Aracatanga se proteja, reten queda desprotegido. Entonces tenemos que protegernos los tres municipios al mismo tiempo porque el agua va a buscar por dónde salir. Estamos contentos porque el gobierno nos está atendiendo inmediatamente. El gobierno departamental también hizo presencia y obviamente se ha comprometido a trabajar de la mano con los alcaldes para poder mitigar este impacto que está causando la ola invernal en nuestros municipios, en nuestro departamento. El secretario de Infraestructura Rafael Martínez enumeró las acciones que el departamento puso a disposición para atender de manera urgente a los municipios golpeados por la inundación. Como entidad subsidiaria y complementaria o entidad que actúa complementariamente hemos hecho presencia desde el primer momento que estuvimos todo el equipo desplegado por la institución del señor gobernador en todos los municipios que tuvieron afectaciones por la creciente de los ríos este fin de semana. No solo además con la primera activando protocolos sino la primera acción que es la ayuda humanitaria inmediata. Se han dispuesto los recursos de parte del departamento para comprar mercados, colchonetas y frazadas que complementarían lo que ya hoy ha anunciado el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sobre unos apoyos y unas ayudas inmediatas. Segundo, todo el tema de la disposición del Banco de Maquineros particularmente del departamento que está en el RETEN, Algarrobo y en Fundación que hemos venido recogiendo de varios municipios para traerlo a la zona. Y tercero, la instalación del PNU en el que vamos a participar para la formulación de nuevos proyectos que precisamente eviten estas situaciones dramáticas y críticas que se acaban haciendo bien. Al final del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, José Humberto Torres, Secretario del Interior del Departamento, entregó las conclusiones y la manera como se afrontó dicha emergencia en los cinco municipios que sufrieron esta calamidad. Apelando al principio de concurrencia, tanto los entes territoriales, gobernación, alcaldías como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Gobierno Nacional hemos podido atender de manera integral esta emergencia. La segunda es que hemos logrado hoy atender todas y cada una de las solicitudes que han hecho los alcaldes. Hoy se adicionaron las solicitudes de los alcaldes de Pueblo Viejo, del alcalde de Ciénaga, conocimos la situación de Ariguaní y hemos logrado hoy hacer compromisos tanto por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como compromisos por parte de la Gobernación del Departamento. Nuestra Oficina de Atención y Proyección del Riesgo seguirá en el terreno atendiendo a la emergencia. Hoy vamos a empezar a distribuir las ayudas que han estado llegando, tenemos un centro de acopio y a partir de eso vamos a cumplir con los compromisos que hemos hecho tanto con la comunidad, el día sábado, el día domingo, el día lunes y hoy en el Consejo Departamental del Riesgo. Hemos acordado un puesto de mando unificado con la presencia del Viceministro de Agricultura con el Ministerio del Medio Ambiente para en terreno conocer la situación y ver cómo logramos ayudar a resolver la situación grave por la que atravesan muchos de nuestros campesinos pobres que perdieron muchísimas hectáreas de cultivo especialmente de pancoger en los cinco municipios. Se espera que con el arribo del presidente de la República Iván Duque a la zona afectada por las crecientes de los ríos y las lluvias se entregue también una solución definitiva a esta problemática por la que siempre han padecido los habitantes del departamento del Magdalena que se vieron nuevamente perjudicados por el desbordamiento del río Fundación donde se han invertido millonarios recursos en obras de dragado por más de 22 mil millones de pesos en la pasada administración de la exgobernadora Rosacotes en los cuales no se vieron las mejoras en su canalización y por ende, hoy otra vez ronda la preocupación en la que se han visto damnificados gran parte de los pobladores de la subregión norte del Magdalena. Por ahora terminamos las noticias pero usted no se despegue de su pantalla porque en cualquier momento regresamos con un nuevo reporte noticioso no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se mantenga bien informado hasta pronto Diverso y productivo como nuestra tierra colombiana así es el aceite de palma un aceite que rinde y con el que puedes dar rienda suelta a tu imaginación y preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia aceite de palma 100% colombiano uno como nuestra tierra La Dian y la Policía Nacional a través de la Polfa pone en servicio la línea anticontrabando 321-394-2169 321-394-2169 Correo electrónico polfa.anticontraban arroba policía.gov.co La Polfa protege el orden económico del país Policía Nacional de Colombia Somos uno Somos todos En esta tierra crecen las semillas nacen los sueños de miles de colombianos que cosechan con sus propias manos un aceite de palma que es extraído de su fruto y por eso es natural Aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la prevención y mitigación del contagio en el sector palmicultor que garantice la operatividad de las personas que laboran en la agroindustria en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Visita fedepalma.org Descárgalo Compártelo E Impleméntalo Esta tierra es diferente porque antes de que salga el sol ya hay miles de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida porque contiene vitamina A y E y además es libre de grasas trans Aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra ¡Gracias! ¡Gracias!